Son las 2 y van las 3 1. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta 7 años de prisión. Se impondrá de 100 a 400 días de multa y prisión de 1 a 3 años al que por razones de género menoscabe e anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. Si se empleara violencia física, violencia sexual o amenaza, se impondrá pena de 4 a 7 años de prisión. 2. También establece sanción de 6 meses a 3 años de prisión a quien emita propaganda política o electoral como elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público o de algún tercero con quien guarde relación familiar. 2. En torno a la posible designación de los cárteles mexicanos como terroristas informada por el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que ambas naciones sostendrán una reunión de alto nivel para reforzar la cooperación que realizan en el combate del tráfico de armas y el trasiego de drogas. La semana entrante tendremos una reunión de alto nivel, dijo y precisó que por parte del vecino país vendrá a México el procurador norteamericano, con lo que se podrá apuntalar la cooperación entre ambas naciones, basada en el respeto. 3. Carlos Romero Deschamps y por lo menos 11 miembros de su familia y un socio, siguen cobrando su salario en Pemex, lo que en suma de un moto bruto cercano a los 700 mil pesos mensuales. El puesto y nómina de 11 miembros de las familias Romero Deschamps y Durán Limas, además de un socio, aparecen en estos registros en los que es posible ubicar a la hermana de Carlos Romero, así como a cuñados y a sobrinos, quienes cobran salarios por un monto total de 686 mil 537.38 pesos y van desde los 94 mil 559.90 hasta los 29 mil 478.38 pesos mensuales. La suma más fuerte que aún desembolsa la petrolera en salarios destinados a parientes del ex líder sindical están destinados a los hijos de María Esther Romero Deschamps, hermana de Carlos Ana Luisa Aguinaco Romero y que percibe 94 mil 559.90 pesos y Héctor José Aguinaco Romero quien obtiene 83 mil 327.90 pesos. La solución de las familias Romero Deschamps y Durán Limas